Pues es que, por eso es el problema, es el gozo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que le damos gracias a Dios, brincamos, lloramos, palmeamos nuestras manos, las levantamos, pero no porque estamos locos de agradecimiento o locos en el Señor, ¿verdad? Por eso es que yo le doy gracias al Señor y me dijo, voy a dar testimonio allá por manos en piel en la comunidad donde están los cultos los lunes y los que asisten allá en el culto fueron testigos, unos lo miraron, otros no, otros oraron por él, supieron por nosotros cómo estaba en el hospital y ahora lo vemos aquí, ¿verdad? Y eso es un milagro, no cualquier milagro es un milagro muy grande y yo por eso estoy muy agradecida con el Señor y mi esposo, mi familia, todos mis hijos, su esposa y no podemos con qué pagarle a Dios todo lo que hace a día por nosotros, en agradecimiento a Dios, en esta ocasión vamos a entonar una alabanza para honra y gloria de Dios. En esta mañana doy gracias al Señor por la vida que nos presta y la oportunidad de poder nos reunir otra vez donde nos damos cita para alabar y agradecer el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Ayer estuvimos al culto de varones, fueron pocos, pero la bendición fue mucha, la enseñanza fue mucha, la vara fue mucha, pero como humanos necesitamos la vara para bien. Así que en esta hora quiero cantar un viejito como yo, pero bonito el himno. Se llama Almas perdidas, vengan a Cristo. Almas perdidas, vengan a Cristo. Almas perdidas, vengan a Cristo. Yo soy testigo del poder del Señor. Yo soy testigo del poder del Señor. Muchos mirarios que traeré yo en ti. Yo soy testigo del amor. Yo soy testigo del Señor. Yo soy testigo del Señor. Es un poder, después ya es inspiración, el medallé es tu corazón. El más feliz ya no va a pensar, el ya es Cristo y el que está eterno. Deje en el mundo y ya va a vivir más, de todo Cristo es la salvación. La salvación es la creación, todo el mar es tu poder. Después ya es inspiración, el medallé es tu corazón. La salvación es la creación, todo el mar es tu corazón. El sacrificio es tu corazón, todo el mar es tu corazón. La salvación es la creación, todo el mar es tu poder. Después ya es inspiración, el crema de tu corazón.